El Caribe El Caribe es todo lo que me rodea hasta ahora La riqueza de la diversidad Descubrir una nueva forma de vivir Yo no he querido marginarme porque me quiera marginar Sino porque de pronto tengo unas canciones que no le fascinan al mismo establecimiento He quedado solo, estoy como la sola Que en cresta se alzan En altimarrón Bogotá no es la panacea del rock Estamos en Bogotá Hace como ocho años Hace como ocho, nueve años ya La música le permite a uno viajar Le permite a uno transportarse a diferentes tiempos, espacios Con música, como dice uno acá Me cuadré o enamoré a la mujer que hoy es mi esposa con música Que me entregue su cuerpo para amar Te quiero besar Te quiero contemplar Hola Y despertarme en la mañana Yo soy El conguero Yo estaba muy chiquito, como ocho años Oye, ¿qué es eso? Eso es jazz El villabuelo me era Andaluz Entonces la palabra es cachondeo Por eso me dio mucho cachado Por ejemplo, la música es como la medicina Siempre desaparece una nueva bacteria Una nueva enfermedad Que uno no conoce a los médicos Vamos a estudiar esto Y a la música le pasa por la liquidación ¿Tú qué opinas de intentar ser famoso sin un barra en el bolsillo? Es duro, Merito Es duro No buscar los recursos Falling into pieces of the fire I can't stay Turn it around, you can fall on the brownest place Guess what I told you Bienvenidos al Ghetto, parte 1 Llegó el único grupo que tiene una sucursal en la luna 47 Cor 47 Cor Tenemos la sensibilidad para comprender lo que es la calle Que es una de las cosas más difíciles para un artista Pa' go, vale mía y es mala Pa' la gente de la luz y es mala Pa' go, vale mía y es mala Pa' la gente carrizal y es mala Pa' go, vale mía y es mala Pa' go, vale mía y es mala El productor Sigue, sigue, mira esto es derroche Derroche de placer y sabrosura En vida en el Caribe es la locura En Cartagena se generó una fiebre fuerte de apropiación de ese tipo de forma de hacer la música Los grupos no tenían pistas, no tenían DJ Cada integrante se especializaba en hacer la batería, hacer el charles, hacer scratching, hacer un instrumento como si fuera una banda Monte el pantalón del flow Siempre queda como una chaqueta Pero aquí en la costa yo uso camiseta Porque el sol me viene y no me convenga Sigo aquí improvisando El fin aquí se va, se está armando Y él con el micro, él con la cámara Y cada vez aquí todo el mundo va a bailar Sigue el ruidín, sigue el ruidín Solo déjate llevar ese es el feeling Sigue el ruidín